Hola amigos como estan? Bienvenidos a mi canal Aliento Tutoriales, mi nombre es Eric Marín, me da mucho gusto que esten aqui, que lleguen a este contenido, que sean parte de lo que estoy subiendo para ustedes Y bueno pues vamos con un pequeno intro para iniciar con el video de hoy Ok amigos que vamos a platicar en este video, que es lo que vamos a revisar, que es lo que vamos a ver, que vamos a estar trabajando Hemos estado revisando muchos recursos gratuitos, por si no conoces aun el canal, comparto VSTs gratuitos, sintetizadores, librerias y cosas interesantes para aquellos que estan empezando en este mundo de los sueños virtuales Y bueno que les encantan este tipo de recursos para sus setups, para tocar en vivo, normalmente nos hemos basado muchisimo en este canal Enabledon Life para trabajar con esto Y hoy te quiero mostrar un sintetizador que me ha llamado mucho la atencion, se llama Phoenix2 y esta interesante, tiene muchas cosas muy buenas para trabajar Y la verdad es que te puede ser muy útil para tus sesiones y por si estas buscando alternativas a sintetizadores comerciales Asi que te invito a que te quedes, vamos a checarlo, vamos a revisarlo, a ver que nos encontramos y probablemente te guste este sintetizador Bueno pues quedate en este video, vamos a revisarlo, a trabajar Bueno amigos ya estoy listo para comenzar este video review del sintetizador que les estaba comentando, se llama Phoenix2 Y bueno la verdad es que esta muy interesante, bueno antes de comenzar con este proceso quiero darle gracias a todos los que estan suscritos a este canal A los que ven este contenido, muchas gracias amigos por ser parte y bueno por estar pendientes de pues estos recursos que yo les estoy compartiendo Y bueno pues como pueden ver ya tengo aqui todo el setup que vamos a ocupar para este review, asi que vamos a comenzar Como siempre vamos a ir rapidamente a google y aqui en google vamos a buscar esto, sphinx 2 bst free O este como ustedes quieran, quieran este buscarlo, en este caso bueno voy a ponerle todavia el free Y bueno pues nos va a mandar a varias paginas, nosotros vamos a buscar una que es de infected sounds Este que esta aqui y de infected sounds sphinx 2, sphinx perdón 2 romplin now is free Ok amigos ya estamos en la pagina de infected sounds, aqui podemos ver el sphinx 2, es este que esta aqui La verdad es que pinta ya viéndolo desde aqui, se parece muchisimo a nexus, por ahi los que conozcan nexus sabran de lo que hablo Esta muy muy similar, muy interesante, la verdad es que a mi me ha llamado muchisimo la atencion Y bueno pues aqui tenemos este alguna informacion de lo que se trata, de que es lo que viene Lo unico que tenemos que hacer nosotros es darle aqui donde dice check it out Y lo que va a pasar es que nos va a mandar a la pagina de sphinx rompler, aqui esta tenemos este Realmente este instrumento pues tiene un costo Pero nosotros podemos descargar una version que han subido de manera gratuita Entonces bien interesante como lo podemos hacer, aqui nosotros tenemos esta pagina donde viene el sphinx De hecho se dan cuenta cuesta alrededor de 10 dolares Lo cual pues es una cantidad no muy grande, pero bueno pues realmente pues este es de paga Pero en la parte de abajo por ejemplo si vamos aqui nos damos cuenta en la descripcion dice sphinx 2 bct Version 2.02 changelog y tenemos varias cosas aqui Aqui podemos ver donde dice download, dice esta es una version completa de sphinx 2 Solo descargala del link que te, o que esta en la parte de abajo Pero para actualizar o para futuras actualizaciones necesitas comprarlo Entonces esta version que vamos a descargar es una version gratuita con licencia Pero si en algun momento dado quisiéramos nosotros en este caso pues actualizar Tendriamos que comprar la version completa Pero bueno yo ya la provee, esta interesante Y la verdad es que no le pide nada ahorita la version que esta Y esta muy muy bien para trabajar, para empezar a usar nuestros recursos Que tenemos que hacer, bien sencillo Lo unico que tienen que hacer es darle a click aqui donde dice download here Este que esta aqui dice download here Ahi le dan click y automaticamente va a empezar el proceso de descarga Va a descargar un archivo comprimido Que pesa alrededor de unos 600 megas Y bueno pues ya es lo unico que tendrian que hacer No tenemos que hacer nada mas Y con eso ya tendriamos el sphinx Vamos a cerrar aqui Ok y aqui en mis descargas En mi carpeta se encuentra Aqui tengo sphinx bst i Es este que esta aca Y al descomprimirlo me aparece esta carpeta que esta aca Aqui adentro tenemos todos los archivos Que pertenecen al sphinx 2 Tenemos todos ahi lo que estamos en este caso Trabajando, vamos a trabajar Tenemos los presets, los bancos, los roms Que son en este caso los archivos de los presets Tenemos aqui el dll, el bst3 En este caso tenemos la licencia Y bueno algunos archivos mas Esta carpeta la van a pegar Completamente en su carpeta de plugins Asi tal cual Porque si falta algun archivo Puede que falle, puede que no funcione Y basicamente es eso Ya no tendrian que hacer nada mas Y ya estarian listos para trabajar con el sphinx 2 Ya dicho esto Ahora si vamonos a lo importante Vamonos a nuestra sesion de ableton live Que aqui la tenemos Vamos a trabajar y ahora si revisar de que se trata Voy a borrar por ahora estos archivos de audio Que no los voy a usar Que estan aca Y abro la carpeta Aqui tengo el sphinx por 64 bits Y vamos a arrastrarlo a nuestro canal MIDI Ok amigos Este es el sphinx 2 Esta muy 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 llamativo Completamente interesante Y bueno si se dan cuenta Aqui en la esquina dice Registered Porque ya esta registrado Si ustedes no pegan la licencia Pues no va a aparecer registrado Y tenemos aqui el sphinx bien llamativo La verdad es que se me parece mucho O se me asemeja muchisimo a Nexus No se que opinen ustedes Los que ya hayan trabajado con Nexus A mi me parece muy muy similar La interfaz muy llamativa El sphinx muy bueno Y bueno ya por default viene con un preset de bajo Aqui en este caso se pueden dar cuenta Y es este Y fíjense como cuando toco Nos va pasando el sonido De la informacion verdad Del audio aqui Que va tomando de los samples De los sonidos Ahora que tenemos Para trabajar Aqui tenemos En este caso Los filtros del envolvente Ataque Decay El hold Verdad Para sostener un poquito Sustain Release Y el empty Aqui lo tenemos Y nosotros podemos ir modificando Escuchen Si yo le pongo un poquito mas ataque Puedo ponerle decay Verdad Tiempo de decaimiento de la nota O del sonido O del sonido Hold Si yo quiero un poquito De sostener Sustain También verdad Para alargar un poquito Release También Que es parte del envolvente Y en la parte de abajo Tenemos el filtro Que es el corte De la frecuencia Tenemos la resonancia Y el key Por ejemplo Si yo toco aqui Me va a hacer un corte Lo abre O lo cierra Puedo ponerle resonancia Y el key Y en la parte de abajo Pues tenemos el pitch Verdad Lo podemos prender O apagar Y cuantas notas Queremos hacia arriba O hacia abajo Cuando nosotros Activamos el pitch Ahí esta Y también pues tenemos Aquí estos otros Dos parámetros Para trabajar En el pitch Esta muy interesante Muy bueno La verdad es que Me ha gustado Muchisimo Y aquí en la pantalla Pues se pueden dar cuenta Que podemos iniciar Verdad Un nuevo Preset Como nosotros queramos Y tenemos aquí ya Todos los bancos Y las categorías De presets Ahorita voy a agarrar Un key por aca Este de aca Ahí esta Y tenemos de este lado Lo que es el amplifier Ataque Decay Hold Sustain Release Y el AMT Igual para trabajar Por ejemplo Si yo voy moviendo El parámetro Sustain Portamento Ahora fíjense Puedo ponerlo En modo legato O porta Verdad Y también puedo Cambiar el número De voces De 1 a 32 Obviamente esto Modifica completamente La forma De nuestro sonido Verdad Ok Tenemos aquí La salida Verdad Que es el volumen La ganancia de salida Ya de nuestro Sintetizador Como nosotros lo estemos Trabajando Y muy muy interesante Para trabajar Otra cosa que me ha gustado Muchisimo de las Sphinx 2 Aca tenemos Los módulos Por ejemplo Tenemos 5 El de librerías Que es donde tenemos Los presets Pero también tenemos Los osciladores Fíjense aquí Tenemos para Loop Fíjense ahí está Tenemos follow pitch De este lado Podemos nosotros ir Eligiendo Por ejemplo Si yo voy apagando O prendiendo Aquí estos Estos módulos Pues podemos ir trabajando Entonces tenemos Varias cosas Interesantes Ahora También de este lado Verdad Tenemos este Que dice TG Fíjense yo puedo ir Moviendo aquí Los parámetros Ok Podemos ir trabajando Tenemos la modulación Aquí tenemos Los LFOs Por si ustedes Conocen un poquito De esto Para afectar Nuestra rueda De modulación El speed El depth Fíjense Hasta me va cambiando Aquí La sincronización La forma de onda Escuchen esto Podemos afectar El pitch Al LFO Al pitch Y podemos Activar aquí Lo que es El velocity Fíjense aquí Y tenemos abajo Los filtros También Tenemos el envolvente Para el pitch De este lado Y al final Tenemos Un módulo De efectos Ecualización Chorus Decay Me parece Este Tenemos delays Verdad Distorsiones Reverbs Y nosotros Tenemos los knobs Para ir subiendo O bajando La frecuencia Fíjense Aquí en low O En mid Verdad Y en high Muy muy bueno Este sintetizador Y totalmente Llamativo Y lo mejor Que es gratuito Amigos Tienen una posibilidad Grandísima De trabajar De revisar Y de trabajar Con este Sphinx 2 La verdad es que a mi Me ha llamado muchísimo La atención Tiene cosas muy 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 interesantes Para trabajar Y bueno pues Está muy bien Otra de las funciones Que podemos aquí Es que podemos hacerlo Más grande O más chico Ven este cuadrito Que tenemos acá Es para hacerlo Más grande Y si yo le doy click Ahí me aparece Si quiero en 0 Menos 5 Menos 10 Fíjense Lo puedo ir haciendo Más pequeño O lo puedo ir haciendo Más grande De acuerdo a lo que yo quiera Lo voy a dejar en 0 Ahí yo veo bien Me parece muy bien Para trabajar Y no tengo ningún problema Para yo visualizar La información Que tiene aquí Ahora Fíjense En los presets Tenemos varias categorías Bass Bell Brass Chords Keys Leads Organos Pads Pianos Plugs Strings Vocal And coils Y woodwinds Muchas cosas Para trabajar Ya escuchamos un preset Vamos a elegir este bajo Escuchen eso Muy bien Escuchen esto Para música electrónica Considero que estaría Muy muy bien Y tenemos aquí Diferentes sonidos Para música electrónica Probablemente podría funcionar Increíble Y tenemos otra categoría Aquí Bell Classic Bell Ahí está el sonido Muy bien Tenemos los brass Básicos Verdad Y clásicos Tenemos trompetas Así con un poquito De reverb Me parece Ahí está Trombón Ahí está Ese sonido También tenemos Chords Una de este lado Muy bien El sonido Muy bien Tenemos la categoría De keys Epic keys Me han gustado La verdad es que me parecen Muy interesantes Tenemos leads Aquí tenemos muchos más Muy bien Para música electrónica Me parece muy muy bien Tenemos flanger Ok Hyper soul lead Muy bien Tenemos órganos Por acá Muy bien Tenemos pads Y bueno Aquí hay unos Que creo que me han gustado Si Pad 1 Fíjense Escuchen esto Muy bien Por acá Muy 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 agresivo Este Voy a bajarle un poquito Ahí está El sonido Y tenemos Varias cosas Interesantes Acá Para trabajar Hard blocks Ok Ahí está Blocks Strings Bueno amigos Y este es el Sphinx 2 La verdad es que me parece Muy muy bueno Interesante para ustedes Les dejo aquí toda la información Para que ustedes lo revisen Lo descarguen Si es que les interesa Esto del Sphinx 2 Ya saben que Todo Todo Toda la información Está en la descripción De este video Y en Instagram Por allá también voy a dejarles Información acerca del Sphinx 2 Y bueno pues Si no me sigues por Instagram Te invito a que me sigas Que me des follow Toda la información Está en la parte de abajo Y bueno amigos Hasta aquí voy a dejar este video Gracias por llegar hasta aquí Espero que sea de utilidad El Sphinx 2 Para ustedes Que lo puedan usar Que lo puedan trabajar Que lo puedan añadir Totalmente gratis Y bueno pues Muy muy bueno Para aquellos que están Buscando alternativas Bueno Hasta aquí nos vemos Y bueno Vamos a estar en otro video más Para alimento tutoriales Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!